Llevarse el dolor Los doce si tú sabes La que sin ti no hay mañana Los motivos que quiero Solo me donas tú El olvido no puede Robar de la esperanza El destino no puede Llevarse tu luz ¿Dónde fueron los besos Que mi boca te ha dado? ¿Dónde fueron las horas Que han durado pasé Que has hecho de los sueños? ¿Qué abrazamos o te amo? ¿Dónde están las promesas? Que contigo corté No sé si tú sabes Que sin ti no hay mañana Los motivos que quiero Solo me donas tú El olvido no puede Robar de la esperanza El destino no puede Llevarse tu luz Llevarse tu luz Llevarse tu luz Gracias.